Con la finalidad de dar a conocer la producción fotográfica en el estado, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, en coordinación con el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, realizaron la primera Bienal de Fotografía de Oaxaca 2014. Luego de una semana de actividades como mesas redondas, proyecciones y conferencias sobre la necesidad de profundizar en el ejercicio de la profesión de la lente, se premió la fotografía ganadora titulada Paisaje 1819-220 por Edith Morales, quien se hizo acreedora a un premio de 50 mil pesos. Llegaron poco más de 100 solicitudes, ellos mandaron sus imágenes y su manual de montaje y de esos fueron 16 los seleccionados, los que vemos en estas salas. A su vez hubo un premio de 50 mil pesos y dos menciones honoríficas. El jurado fue integrado por Patricia Mendoza, por Gerardo Montiel Clint y Armando Cristeto. Si es la primera Bienal que se realiza en Oaxaca, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca ya se comprometió a hacerlo cada dos años, entonces vamos a encontrar otra Bienal ya en el 2016. Va a estar hasta finales de noviembre, principios de diciembre. Cabe resaltar que las fotografías participantes estarán expuestas en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y fueron parte de una convocatoria abierta con temática, estilo y técnica libre. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, informó Metisli Beltrán. Gracias. 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 Gracias.